Vivo el amor Un amor secreto Vivo el amor Un amor discreto Me enamoré de una chica tan hermosa Su andar como viento desliza Cosas sabrosas Es la serpiente que me hipnotiza Y con amor me muerde tiernamente El fuego en tus ojos Enciende mi llama eternamente Paso noches sin dormir Fascinado, asombrado y enamorado Paso noches sin dormir ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a sobrevivir? Noaito, asombrado y enamorado Un amor, un amor discreto Paso noches sin dormir, fascinado, asombrado y enamorado Paso noches sin dormir, como voy a sobrevivir, como voy a sobrevivir Paso noches sin dormir, fascinado, asombrado y enamorado Paso noches sin dormir, como voy a sobrevivir, como voy a sobrevivir Paso noches sin dormir, fascinado, asombrado y enamorado Paso noches sin dormir, como voy a sobrevivir, como voy a sobrevivir Paso noches sin dormir, como voy a sobrevivir, como voy a sobrevivir Paso noches sin dormir, como voy a sobrevivir